¡Cumplimos tres años de innovar la televisión regional en Atlixco! Tres años de iniciar con muchas expectativas y mucho esfuerzo del Canal 80, el Canal de Atlixco y la Mixteca. Tres años de sueños y amistades que se fueron sumando a este proyecto. Desde un inicio buscamos ser una alternativa de entretenimiento e información. Con comunicadores profesionales en el medio y una gran trayectoria. Con colaboradores que iniciaron con mucho entusiasmo programas de interés y aprendizaje. Logrando en su momento unidad, amistad, compromiso que marcaron la diferencia de otros medios. Logrando exclusivas que hasta su momento nadie había logrado y seguimos logrando. Aunque muchos de ellos volaron a otros rumbos, nosotros seguimos con nuestra trayectoria. Y nuevos colaboradores profesionales se unieron a nuestro canal. Agradecemos la confianza a todos los artistas que nos han regalado una entrevista en exclusiva. Y a nuestros patrocinadores que sin ellos este trabajo no sería posible. ¡Gracias! Seguimos creciendo e innovando para ti.